Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El Realty de Adnfarar ha estado experimentando desgracias desde el día en que comenzó, con sus ratings bajos en comparación con la fortaleza tanto de su elenco como de su historia. En las redes sociales existe un gran apoyo a la colaboración entre Demet Özdemir y Engin Ayurek en la serie de televisión Adnfarar, que atrae mucha atención en el extranjero, y es conocida por crear grandes interacciones entre los fans de series de televisión extranjeras en las redes sociales. Si bien la serie Adnfarar ha sido el proyecto de serie de televisión más destacado en las redes sociales recientemente, el dúo formado por Engin Ayurek y Demet Özdemir no pasa desapercibido como el actor más comentado en las plataformas sociales. A pesar de un apoyo tan intenso, hay que decir que el público nacional no mostró suficiente interés por la serie, que observamos que tuvo serios problemas de Ratty en la segunda temporada. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El mundo de la televisión turca ha acogido en los últimos años muchos proyectos exitosos, y ha logrado un gran éxito con sus actores populares. Sin embargo, no todos los proyectos siempre pueden cumplir con las expectativas, y la serie de televisión Adnfarar parece haber enfrentado esa situación. Aunque la serie de televisión Adnfarar llamó la atención por su reparto y su historia, no logró el éxito esperado en términos de audiencia. La serie ha traído gran atención en el extranjero desde el día de su inicio, y ha generado una gran interacción en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de las series extranjeras. La cooperación de dos actores importantes como Demetos Demir, y Engin Ayure contribuyó al reconocimiento del proyecto en el extranjero. La serie, que ha creado una gran base de fans en las redes sociales, se ha convertido frecuentemente en uno de los proyectos más comentados en estas plataformas. Sin embargo, también es un hecho que, contrariamente a este interés internacional, la serie no recibió la atención esperada por parte del público nacional. El hecho de que los ratings obtenidos en la primera temporada estuvieran por debajo de las expectativas provocó críticas hacia la serie. La serie de televisión Adnfarar se contó entre las series que experimentaron tales desgracias y tuvieron problemas de rating. A pesar de estos problemas de calificación de la serie, todavía llama la atención la participación en el proyecto de dos actores experimentados como Demetos Demir y Engin Ayurek. Los fieles seguidores del dúo apoyan constantemente el proyecto en las plataformas de redes sociales, y este apoyo crea una gran interacción. A pesar de este gran interés por parte del público extranjero, la serie parece no haber logrado el éxito entre los ratings locales. Como resultado, la serie de televisión Adnfarar es un proyecto que llama la atención por su elenco y su interés internacional. Sin embargo, experimentó problemas con los ratings ya que no recibió la atención esperada entre la audiencia nacional. Aunque el dúo formado por Demetos Demir y Engin Ayurek recibe un gran apoyo en las redes sociales, la serie no parece haber ganado suficiente popularidad entre la audiencia televisiva local. Situaciones como esta muestran una vez más la complejidad del mundo de la televisión y lo importantes que son las preferencias de la audiencia. Vayamos al tema de nuestra principal noticia. Dos grandes estrellas del mundo de la televisión turca, Demetos Demir y Kan Yaman, aparecen frecuentemente en la agenda de las revistas, aunque últimamente han participado en diferentes proyectos. Ambos actores son amados y apoyados por una gran base de fans. Sin embargo, los problemas de rating en sus últimos proyectos exigen que estas dos estrellas se unan. Demetos Demir es considerado uno de los actores más populares de la televisión turca. Tuvo un gran avance con proyectos como No, 309, Erken Sikus y La casa en la que naciste es tu destino. Sin embargo, la última serie de televisión en la que apareció, Adn Farah, no logró el éxito de audiencia esperado y decepcionó a sus fans. Esto llevó a discusiones centradas en el fracaso de Demetos Demir en términos de rating. Kan Yaman destaca como uno de los actores más conocidos y queridos de la televisión turca. Sus proyectos anteriores, especialmente la serie Erken Sikus, fueron un gran éxito. Hay un gran anhelo entre los fans de las dos estrellas por un nuevo proyecto protagonizado por Demetos Demir y Kan Yaman. Hay miles de seguidores en las plataformas de redes sociales que quieren una serie de televisión o una película en la que estos dos actores trabajen juntos. Se cree que la química y las habilidades de actuación del dúo Demet Kan pueden crear una gran interacción si se unen en un gran proyecto. Tales demandas se vuelven notables porque ambos actores se han hecho famosos con grandes proyectos y tienen su propia base de fans. Sin embargo, no se ha hecho ningún comunicado oficial sobre los futuros proyectos y colaboraciones de ambos actores. Como resultado, Demetos Demir y Kan Yaman son conocidos como dos de las estrellas importantes de la televisión turca y tienen una gran base de seguidores. Los problemas de rating que vivieron en sus últimos proyectos hacen que sus fans quieran ver a estas dos estrellas juntas. Sin embargo, la realización o no de dichos proyectos dependerá de las declaraciones que se hagan sobre futuros proyectos y colaboraciones. Los fans de Kan Yaman y Demetos Demir esperan con gran emoción que los dos actores se unan en el mismo proyecto. Dado que ambos actores tienen una gran base de fans, el impacto que crearán cuando trabajen juntos será enorme. Estas demandas también encuentran un gran apoyo en las redes sociales, y los fanáticos esperan con entusiasmo que estas dos estrellas populares se unan. Sin embargo, los proyectos futuros de los actores dependen de una serie de factores, como las preferencias de los productores y las oportunidades de guión. Para que dos actores puedan participar en un mismo proyecto es necesario que exista un guión y un equipo de producción adecuados. Dado que ambos actores han tenido carreras exitosas de forma independiente, es probable que este proyecto atraiga mucha atención cuando trabajen juntos. No hay información definitiva sobre si se realizará un proyecto en el que Kan Yaman y Demetos Demir trabajarán juntos, pero parece que esta petición de los fans ha sido escuchada y tenida en cuenta. Es seguro que un proyecto protagonizado por estos dos talentosos actores puede tener un gran impacto en el mundo de la televisión. Tendremos que esperar y ver. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.